Sí, ha sido una lástima, la verdad que habíamos aguantado bien el partido y estamos en esas que al final del partido tenemos que mantener un poco la concentración y ir mejorando en aspectos de eso, de la concentración, porque creo que hemos mejorado mucho más y solo nos falta estar al 100% todos los minutos del partido. Sí, es lo que te digo, esas dos jugadas nos han perjudicado, no hemos estado al 100% mentalizados y ahí es cuando se pierden los puntos. No, eso ya lo sabemos, nosotros no vamos a estar aquí pensando por qué todo, sí, hay que saber en qué hemos fallado y mejorarlo, porque ahora viene lo bonito, viene lo chulo y es cuando más necesitamos la afición y va por delante con todas. No, la verdad que la afición del Valencia cero se puede decir, son los mejores, nunca he tenido una afición así y hoy me siento mal, la verdad, me siento mal sobre todo por ellos que han venido hasta aquí, yo y el equipo, sabemos que os debemos muchas y estamos mejorando y dándolo todo por ellos. Sí, tengo que estar ahora con hacerle caso a los médicos, a todos, pero llevo desde que hemos empezado bien entrenando todos los entrenos sin ninguna molestia, la verdad que estoy bien y sí, echa de menos, volver al campo y poder ayudar a mis compañeros.